Hola mis bellísimas damas y mis queridísimos caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos y muy bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Narciso Salazar y hoy te vengo a traer una nueva reseña. Como pudiste ver en la miniatura, hoy vamos a descubrir una nueva fragancia que viene de la mano de la casa de Carolina Herrera. Y es justamente CH Men Hot Hot Hot. Así que vamos a descubrir esta nueva fragancia, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver si realmente vale la pena tenerla dentro de nuestra colección. Y como siempre digo, en este caso vamos a descubrir, vamos a analizar y vamos a desnudar este nuevo lanzamiento CH Men Hot 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 de la casa de Carolina Herrera. ¿Me acompañas? Y arrancamos esta reseña y te muestro lo que es la cajita de este CH Men Hot 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 edición limitada de Carolina Herrera. Me gusta muchísimo el packaging, un packaging en color naranja pero es como de terciopelo, muy bonito al tacto. Esta es una presentación de 100 mililitros y es una presentación también en formato eau de parfum. Y si abrimos el packaging, acá adentro tenemos este nuevo lanzamiento de Carolina Herrera. Un frasquito bastante lindo y viene ahí como con una estampa que está como cosida de dos serpientes. Interesante, no es el más lindo de todo pero bueno. Y de paso quiero agradecer muchísimo a la cuenta de Instagram Delicious.parfum y Delicious.parfum.mdq que justamente me mandaron esta fragancia de regalo para poder descubrirla y analizarla para todos ustedes. En caso de creer esta fragancia o muchísimas otras más, están más que invitados a que se den una vueltita a través de su plataforma de Instagram. Te voy a dejar los links acá abajo y veas la cantidad de productos que ellos manejan e incluso si querés fragancias a precios increíbles hasta un 40% más económico que en una perfumería, anda con ellos, te los súper recomiendo. Como te mencioné, esta fragancia se lanzó en el 2022, en este mismo año y la nariz creadora de esta fragancia fue Emily Copperman. ¿Y qué decir con respecto a este nuevo aroma de la casa de Carolina Herrera? La verdad que es un aroma distinto, es un aroma lindo, es un aroma que sale quizás un poquito de esa zona de confort que nos tiene acostumbrados Carolina Herrera con sus fragancias muy genéricas quizás. Pero bueno, creo que esta se desmarca un poquito más con respecto a otras ediciones. Sobre todo porque acá vamos a encontrar una nota de ruibarbo muy marcada también. En la salida vamos a encontrar las notas de pomelo como muy sobresalientes acompañadas por las notas de ruibarbo que le da una vuelta de rosca bastante interesante a lo que es este nuevo aroma. También en la parte inicial vamos a encontrar unos toquecitos de violeta que le aportan un poquito de aire de oscuridad que me gusta mucho, sobre todo a mí me gustan mucho las notas de violeta dentro de las composiciones aromáticas y en este caso se siente sutil, no es una violeta muy marcada. Pero las grandes protagonistas, sobre todo en el inicio de la fragancia, son las notas de pomelo y las notas de ruibarbo. A medida que va avanzando la fragancia se vuelve una fragancia un poquito más cremosa, un poquito más lactosa si podríamos denominarlo de alguna manera. Sobre todo también debido a las notas florales que tiene dentro de su composición. Y ya pasadas algunas horas de haberte aplicado esta fragancia, es acá donde empiezan a sobresalir un poquito más las notas de vetiver de Madagascar. Un vetiver bastante lindo, bastante sutil, no es algo demasiado abrumador. Acompañada también por las notas de cuero y las notas de sándalo. Estas dos últimas notas lo que hacen en esta fragancia es aportarle quizás un poquito más de profundidad. No son notas que están predominantes dentro de su aroma, sino que están para generar un poquito más de cuerpo a su aroma. Un aroma simple, un aroma fácil de utilizar, fácil de entender, fácil de comprender. Un aroma que también lo podría catalogar como de estos para utilizar en el día a día. Cuando no sabes qué fragancia ponerte esa mañana, creo que esta es una muy buena alternativa. Una fragancia que es linda, que es agradable, que no desmarca, que no va a incomodar a absolutamente nadie. Y eso creo que le da su punto de versatilidad muy alto. Sin ser nada novedoso, sin ser nada guau, sin ser nada que te destape el cerebro. Siento que es una fragancia que está linda, que no vamos a destacar, que simplemente vamos a oler bien, que simplemente vamos a agradar al resto de las narices sin incomodar a absolutamente nadie. Así que la verdad me gustó mucho, pero bueno, dentro de lo genérico que nos tiene acostumbrados Carolina Herrera. En cuanto a duración y proyección, considero que esta fragancia es bastante comedida. Y sobre todo entendiendo que estamos delante de una presentación eau de parfum. Es una fragancia que no está durando normal, dentro del promedio de las fragancias. Y sobre todo dentro de las fragancias de Carolina Herrera. Un aroma que nos va a estar durando, por lo menos en mi piel, a mí me dura unas 4 o 5 horitas, con una proyección de 2 horas y media. Quizás un poquito más se me lo aplica en ropa, pero nada bestial, nada monstruoso. Una fragancia comedida, linda, funcional, y que nos va a acompañar durante un periodo de tiempo bastante acotado. Bien. Y la pregunta final, ¿la recomiendo o no la recomiendo? Sí, la recomiendo, porque me parece una fragancia bonita, una fragancia interesante, una fragancia que nos va a acompañar bien. Pero no es nada, nada, nada novedoso. Y sobre todo si estás buscando algo nuevo dentro del mundo de la perfumería, quizás esta no sea tu opción. Pero si estás buscando una fragancia que te acompañe para el todos los días, una fragancia todoterreno, una fragancia fácil de usar y fácil de interpretar, creo que es una muy buena alternativa para poder descubrir y analizar. Y en caso de que no conozcas esta fragancia, también cabe destacar que está dentro de mi catálogo online de venta de Dickens de 5 mililitros, donde vas a poder conseguirla y donde vas a poder probarla, a ver si es un aroma que se ajusta también a tu personalidad o no. Así que cuando quieras, te espero por ahí. Te voy a dejar el link acá abajo para que vayas a chusmear todas las fragancias que tengo en disposición de cada uno de ustedes en formato de Dickens de 5 mililitros. Así que esta semana descubrimos CH Men Hot 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 Edición Limitada de Carolina Herrera. Así que bueno gente, esa fue mi reseña de esta semana. Espero que te haya gustado y si te gustó, por favor, no dudes en regalarme tu like, no dudes en suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho y además te voy a dejar todas mis redes sociales acá para que vayas y me sigas. Mandame solicitud, charlamos un poquito más por privado y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, acá estamos para poder ayudarte. Así que bueno gente, no les voy a quitar más tiempo. Gracias por la buena onda de siempre, gracias por los likes, gracias por las suscripciones y sobre todo, gracias por seguir confiando en mi contenido. Les mando un beso y un abrazo inmenso. Se lo cuidan y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.